de la comunidad venezolana. Con nosotros, porque nos va a hablar de un tema muy importante, las diferencias entre las vacunas de los venezolanos o de cualquiera de los latinoamericanos que estamos aquí en Chile con las vacunas chilelas. Hola, Elumari, ¿cómo estás? Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Estamos contentos de estar aquí con nosotros y más que nos digáis un punto que es súper importante saber. ¿Cuáles son las diferencias entre las vacunas de los venezolanos y las vacunas de los chilenos? Bueno, las principales diferencias van a depender del perfil epidemiológico de cada país. Bien, el perfil epidemiológico lo que nos va a indicar es la morbilidad y la mortalidad de cada una de las enfermedades. Bien, y para eso tomamos en cuenta lo que es el tiempo, la duración, la localización geográfica, y eso es lo que plantea la principal diferencia entre Venezuela y Chile. ¿No sería netamente Venezuela? Yo creo que todo el Caribe. Todos los países. Bien, por ejemplo, en el año 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que había las diferencias en cuanto a las vacunas obligatorias en cada país. Por ejemplo, en Brasil, las vacunas obligatorias son 28, en Colombia son 22, en Uruguay y Canadá son 19, en Chile son 13. Entonces, en realidad es una diferencia que se ve en todos los países y va a depender del perfil epidemiológico de cada uno. Doctora, con respecto a eso, hay una diferencia de numérica totalmente garrafal en cuanto a las de Venezuela. Brasil, que está muy cerca de Chile, con las de Chile, que solamente son 13, acabo de mencionar. Acaba de decir que depende a la epidemiología, pero con respecto a las epidemias que hay en cada país, ¿cuál se requiere acá en Chile para los venezolanos? Ya que en Chile son menos, pero ¿cuáles tienen ellos que definitivamente nosotros no tenemos y de verdad se requiere absolutamente acá en Chile? Bien, principalmente para poder ingresar a Chile, como todos sabemos, tenemos que tener la inmunización contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Ya estar en Chile, la diferencia se va a dar en cuanto al programa nacional de inmunización, que la diferencia es que en Venezuela, por ejemplo, tenemos un calendario de vacunación familiar que involucra a menores de un año, a un año y hasta los nueve años. En Chile, la diferencia se da en la edad escolar que involucra a mayores de nueve años y en las vacunas que van dirigidas a los adultos mayores o a los mayores de sesenta y cinco. También en Chile tenemos involucrados también las vacunas que van dirigidas a mujeres embarazadas mayores de veintiocho semanas. Entonces, si hay una diferencia en cuanto a las vacunas que tenemos en Chile... Doctora, la red, las redes sociales, la red acaba de publicar, Chile dejará de exigir vacunación y PCR para los extranjeros que ingresen al país. Sí. Esto en el marco quizás de un poco de ablandamiento, por decirlo así, de las medidas contra el COVID, ¿no? Claro, claro. Pero igual hasta ahora hay una obligación de que tenemos que homologar las vacunas que nos hayamos puesto en el extranjero y esta homologación la vamos a realizar a través de la página yomevacuno.gov.cl en donde indica que toda persona mayor a seis años debe de tener dos inmunizaciones. Mínimo dos. Sí. Dos inmunizaciones, bien, y también tienen que estar asociadas las vacunas que están legalmente avaladas por el MINSAL acá en Chile. Doctora, ¿y de qué parte? Vamos a meternos más con la parte de qué parte de Venezuela es usted. Yo soy de Maturín. Ah, en Maturín. ¡Mira! ¿Por fin con los calles de Maturín que no se ve? Esto es inédito. Somos pocos, pero hay gente. Es que yo siempre bromeo, hermano. Claro, hay que estar orgulloso. Cuando estamos en los shows que estamos presentando a grandes artistas, yo digo, ¿dónde está la gente de Maracaibo? Se cae. Mucha gente de Maracaibo. Se cae el movistar. De Maracaibo. Yo creo que no hay gente de Maracaibo. Pero cuando digo Maturín, yo dije, más nunca, yo digo, más nunca soy de Maturín, directo soy Maracucho. Yo venía emocionada de decir, tengo que decirle a Beto que soy de Maturín. Soy de Maturín. Desde tan lejos, ¿no? Sí. ¿Estás de Maturín? Sí, de Maturín. ¿A quién dejaste en Maturín? ¿A quién dejaste en Venezuela? Toda mi familia. En realidad, acá solamente estoy con mi hija, gracias a Dios, y mi esposo. Pero todos los demás están en Maturín. ¿Siempre extrañas esa tierrita? Sí, sí. Uno añora su tierra. De hecho, fui en noviembre del año pasado y la pasé súper, disfruté al 100%. Y claro, siempre hay ese sentimiento de nostalgia, pero hay que disfrutar el presente. Doctora, ¿y despedirse de nuevo? O sea, y te lo pregunto porque yo no he tenido esa experiencia de volver a Venezuela, volver a Maturín después de seis años. Pero pienso en el momento de tener que despedirme nuevamente. Bien. Despedirse de nuevo. Despedirse de nuevo es... En mi caso, yo vi la parte positiva. Dije, pude venir, disfrutarlos, abrazarlos, salir con ellos. Y ya me planifiqué ir este año nuevamente y eso es una meta. Por X razones, pasé cinco años sin ir a Venezuela. Cinco años. Bien, pero hay que plantearse ir, venir, sentirse feliz donde uno está. ¿Cómo viste a Maturín? En realidad, un poco o bastante distinta la que yo conocí. Ahora sí considero que es una ciudad distinta, nuestro gran eslogan, la ciudad distinta, pero no para bien. ¿No para bien? No para bien. ¿Deteriorada, podrías decir? Sí. Abandonada. Hay una frase de Gloria Estefan que dice, la tierra te pega, la tierra te da, en el medio del alma cuando tú no estás. ¿Te ha pegado? Así, me ha pegado, mucho, mucho. A diario la recuerdo. Sí, sí. Y quizás pega aún más cuando no hay una posibilidad así al 100% de saber que tus familiares van a poder venir e ir, ¿sí? Por las situaciones que sabemos de las visas y los migrantes que tenemos acá. ¿Queda la esperanza todavía? Queda la esperanza. Y yo tengo fe de que sí vamos a poder lograr que nuestras familias vengan como turistas, como residentes. Y también tengo la fe de que Venezuela va a mejorar, quizás no inmediato, pero sí va a pasar. Ese tema de la reunificación familiar, ¿debería hablarse de nuevo en este nuevo gobierno? Sí, se tiene que hablar. Se tiene que hablar porque es un tema que hay que sensibilizarlo. ¿Bien? La reunificación familiar para nosotros, los venezolanos, tiene... Nosotros somos de calor familiar. Nuestros abuelos, padres, hijos, nietos, son grandes fiestas que realizamos en los cumpleaños, en nuestras navidades. Y sí es un tema bastante sensible para nosotros los venezolanos. Actualmente, y cuando llega el invierno, bueno, cambiando un poco el tema, aquí inicia el proceso de vacunación contra la influencia. Contra la influencia. Esa es una vacuna que yo en Venezuela nunca la llegué a escuchar. En Venezuela se coloca en la edad infantil, bien, no entra dentro de nuestro esquema de vacunación obligatorio como acá en Chile. La gran diferencia que acá en Chile es que es anual hasta los nueve años, bien, y después entra nuestra población en riesgo, que la población en riesgo son aquellos adultos o adolescentes que tienen asma, diabetes, hipertensión. Bueno, esa campaña de vacunación ya inició y el llamado es que tenemos que vacunarnos. Doctora, y si yo vengo llegando con mi hijo pequeño de Venezuela, ¿quién de los dos se tiene que vacunar o cómo sería este proceso? Todo va a depender, bien. ¿De qué depende? De si realmente la persona se colocó o no se colocó la vacuna. Por ejemplo, si yo vengo con la intención de residenciarme en Chile, lo ideal es que haga el cumplimiento del calendario de vacunación completa. ¿Cómo lo realizo? Acudo al centro de salud familiar más cercano a mi domicilio, bien, me inscribo e informo, me falta esta vacuna y la tengo que completar. ¿Tú tienes esa vacuna? No, pero cuando emigré, la influenza no, pero cuando emigré este, hice una investigación en cuanto a qué vacunas se requerían, no me lo pidieron, pero sí me dijeron que con la fiebre amarilla. Claro, porque es que nosotros venimos de un país que es endémico de la fiebre amarilla, bien. Entonces, la recomendación de la fiebre amarilla acá en Chile está en Rapanui, bien, que eso sí entra dentro del esquema de vacunación, pero en las otras regiones no. Ya, también hay una que piden también demasiado Ahorita, si quieres, pregunte a tu amigo mientras que recuerdo cuál se me fue Sí, hay una vacuna que también piden demasiado Pero se me fue el nombre porque obviamente no soy especialista en él Entonces esos términos se me escapan Pero por ejemplo, yo me vacuné con influenza Y aquí estoy escuchando que ya no tengo que vacunarme este año de nuevo Yo me la puse el año pasado Porque hubo un momento, disculpe, disculpe Hubo un momento que se ponía la primera del COVID Después venía influenza y seguía la del COVID Entonces yo hice ese proceso No sé si tengo que volver a vacunarme contra la influenza Bien, la indicación a nivel nacional es que hay que vacunarse contra la influenza Todos los años La diferencia es, sí, la diferencia es cuando nosotros entramos en nuestro plan de vacunación Gratuito y obligatorio Bien, entonces la influenza va dirigido gratuito y obligatorio Para nuestra población, nuestro grupo etario Aquellas personas que tienen factores de riesgo asociados Hipertensión, diabetes y asma, entre otras enfermedades Bien, pero esto no significa que de que no te tengas que vacunar Te tienes que vacunar O sea, que tengo que ir de nuevo este año a vacunarme a hacer Te tienes que vacunar Anualmente está indicada la vacuna contra la influenza Perfecto Ya recordé el nombre, mira Lo que pasa es que la enfermedad ya está extinta a nivel casi que mundial Y en Venezuela lastimosamente se está volviendo a ver Que es la tuberculosis Bien Por respecto a esa enfermedad, las vacunas Chile la exige Porque se han visto muchos casos en Venezuela ¿Qué información podría dar de esa? Bien, la vacuna contra la tuberculosis se coloca en el recién nacido Que es la famosa BCG Nuestra, la cicatriz que tenemos generalmente en el brazo izquierdo Esa es la que cubre de la tuberculosis Bien Si es cierto que en Venezuela, bueno, lamentablemente Por las situaciones sanitarias ha aumentado Los casos de la tuberculosis Acá en Chile también Pero una vacuna específica para la tuberculosis No Doctora Es a excepción de esa que hice mención ¿Actualmente en cuanto a documentación para poder acceder a un tipo de vacuna? ¿Qué es necesario o simplemente voy? Te tienes que inscribir, bien, al centro de salud Los centros de salud familiar acá en Chile tienen sus vacunatorios Pero tiene que existir previamente una inscripción en donde tú vas a informar Estoy en esta situación, acá Bien, pero si hay el derecho tanto del migrante como de los chilenos De acceder a este programa de inmunización nacional Claro, es un derecho universal Sí Es interesante la cantidad de enfermedades que de pronto por ser un ambiente tropical Es diferente a lo que podemos ver en Chile En Venezuela yo tuve dengue en una oportunidad Sí, esa es una de las características Súper, súper fuerte Sí, bien Si nosotros hablamos No, 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 no Disculpa que los interrumpa Chicunguya Que yo creo que eso es de nosotros porque es de los aborígenes Muy tropical A mí me dio Chicunguya Nosotros nacimos con eso Tenemos unas enfermedades que nada más se ven en esa zona del Caribe Bien, les explico Las enfermedades infectocontagiosas de Chile y Venezuela Claramente se ven diferenciadas por el perfil epidemiológico que hablaba anteriormente Bien, nosotros a diferencia de los chilenos Nacimos con o nos criamos con el dengue, Chicunguya, el Zika Que realmente son muchas las personas que hemos tenido La fiebre amarilla, el sarampión, la malaria que nuevamente vuelve a Venezuela a hacer una epidemia La difteria, doctora La difteria Yo recuerdo que una vez llegué a Venezuela de curazado y tenía las amígdalas súper inflamadas Y dijeron, ahí es la difteria Me hicieron los exámenes y no tenía una amigdalitis normal Pero sí estaba muy preocupada porque se estaba volviendo a ver la difteria Sí, sí, estas son enfermedades que acá en Chile, gracias a todas las políticas de salud Bien, y a los programas de prevención porque es que la vacuna entra dentro del programa de prevención Adicional a la educación, nosotros tenemos que pensar de que las vacunas no solamente me van a ayudar a mí como individuo de prevenir esas enfermedades Sino que como efecto rebaño ayudamos también a la población a no tener estas enfermedades Entonces, esa es la gran diferencia Doctora, a mí me han llegado muchas preguntas de seguidores a través de las redes sociales Donde dice, no, se están solicitando donantes de sangre para un familiar, un cercano Pero tienen que ser chileno Esto es xenofobia, Beto Yo digo, debe haber alguna razón médica para que el mismo hospital o el ente de salud te pida que tienen que ser chileno ¿Por qué, doctora? Bien, muy bien, nosotros venimos de países endémicos Bien, países endémicos que lamentablemente, bueno, para mal No tenemos el acceso del registro epidemiológico de quién sí, quién no ha pasado por fiebre amarilla, etc. Bien, u otras enfermedades Entonces, cuando nosotros ingresamos a Chile, lo que nos exige la caja de donación de sangre Es que nosotros hayamos pasado un año acá, bien Ya posterior a pasar ese año de residencia en Chile sin viajar a países endémicos Porque no es solamente Venezuela Si yo viajo para Brasil es lo mismo O si viajo para otro país endémico de estas enfermedades Son un año exacto estando en Chile para poder donar Pero sí podemos donar después de ese año Qué importante son estos temas que hasta el sol de hoy no habíamos tocado aquí en Chilesuela Sobre todo la salud y las vacunas Por ejemplo, lo que acabé de mencionar, yo no sabía que eso tenía que ver con países como Brasil Que acá en Chile viajan mucho para Brasil Sí Entonces es muy importante también saber en casa cuándo sí y cuándo no podemos definitivamente donar sangre Bien Porque de alguna manera afectamos directamente al paciente Sí, transmitimos la enfermedad Bien Mira, qué interesante Doctora, ¿dónde la podemos conseguir en redes sociales? Bueno, por redes sociales está Meridian, Piso, Meridian Health, perdón, Piso Chile Y a través de mis redes sociales personales que es Doctora LadyBari8 me pueden conseguir Entonces el llamado es a vacunarse ¿Tú te vacunaste? A vacunarse ¿Este año? Sí Tenemos que comprometernos a vacunarla Contra esa la influencia voy a ir a vacunarme Ya sé que tengo que ir todos los años en esta fecha, ¿no? Sí Correcto, cuando ya comienza el... Desde el invierno inicia la campaña de vacunación Se hace un gran llamado a la población a realizarse el... A colocarse la vacuna contra la influenza Siguiendo el calendario de vacunación Eso es súper importante ¿Bien? ¿Tú? ¿Y este cariño te vacunaste? Yo no me he vacunado jamás de la influenza Y tengo tres años acá y no pensé que era tan, tan necesario Pero no, ahora sí, de aquí voy a salir corriendo a ver el tema de la información De dónde me podría vacunar Vamos a recordar esa información, dónde nos podemos vacunar Sí, te puedes vacunar Esto va a depender de la previsión Si es ISAPRE o FONASA Pero en los centros de vacunas... De los vacunatorios de los centros de salud Bien, familiar y a través también de la parte privada Usted acaba de mencionar algo importante Según la previsión FONASA o ISAPRE Pasa que Chile solo hay también muchos migrantes que están en proceso de documentación Bien Y hay personas que definitivamente no cuentan con ningún tipo de documento Solamente su pasaporte ¿Esas personas pueden contar con... Con vacunación Sí, hay campañas de vacunaciones que realizan algunas comunas Bien, de hecho el año pasado estuvimos en la Comunidad de Santiago Una que decía Ponte al Día Bien, que llaman a la población migrante a vacunarse ¿Sí? Pero es súper importante asistir dependiendo del domicilio al centro de salud familiar Y ahí ellos van a informar los pasos a seguir para el tema de la enseñanza Hay un ente integral de medicina también que es un poquito como más público El SAPU, el SAPU o algo así Eso entra dentro del sistema de atención médica Pero tengo entendido que no tienen que tener ninguna previsión para atenderse allí Porque eso son atenciones de urgencia Pero ellos no cuentan con... Ok, es importante también porque mucha gente va a esos institutos de medicina Que no cuentan con los papeles y con previsiones Entonces el SAPU no cuenta con la influenza No cuenta con este tipo de vacunación No, tenemos que ir directamente a los centros de vacunación o a los vacunatorios Doctora, pero yo he visto en algunas farmacias El tema de que están las vacunas contra la influenza Sí, de hecho esa es una de las vacunas que nosotros podemos adquirir de manera privada Y que va dirigida justamente a esta población que no tiene factores de riesgo Tiene 21, 22, 23 años, bien Y como el llamado es a vacunarse ellos adquieren la vacuna a través de la parte privada Cosa que probablemente nos está haciendo muchas preguntas Pero es que este tipo de vacunas en el trópico no existe Entonces no sabemos si hay que hacerlo o a dónde hay que ir Sí, hay que hacerlo Igual a través de las redes sociales del Minsan Nosotros podemos colocar calendario de vacunación Bien, 2022 Y allá nos van a aparecer las vacunas que van dirigidas al lactante, al preescolar o al adulto ¿Qué otra vacuna es obligatoria, doctora? Así como la influenza acá en Chile Mira, como diferencia de las vacunas que tenemos En Venezuela, la BPH Bien, la BPH Hay muchos países que ya la aprobaron Venezuela está Si, no, quizás hace unos años dijeron sí Pero no lo ponen accesible a la población Acá está accesible Bien, pero acá está accesible Sí, a nuestra población escolar y eso obliga Así es, mi sobrina tiene nueve años Y yo, hermana, estuve leyendo en las redes sociales Que para los niños ya aprobaron esta vacuna Hazlo porque el BPH es una enfermedad de transmisión sexual Pero que también no tienes que tener contacto sexual Para adquirir el virus Hasta los niños pueden estar expuestos a contagiarse en la orilla de una piscina O sea, es muy... La doctora me puede ayudar con más términos Es muy como superficial y lo adquieres No tienes que tener contacto sexual para enfermarte Claro, pero va dirigida a prevenir enfermedad de transmisión sexual Este tipo de vacuna Pero esta es una de las que pudiera marcar como esa diferencia No solamente porque no está accesible en Venezuela Sino por el tema de tabú ¡Wow! Nueve años con una vacuna en contra de enfermedad de transmisión sexual Entonces quizás esta es la que más impacta Es que hay un alto porcentaje a nivel mundial Sí, mundial Con el BPH Creo que llega al 90% Si no mal recuerdo Porque a mí me sorprendió mucho Porque casi toda la población mundial tiene BPH O sea, es algo que de verdad tenemos que ver Y sobre todo mujeres, hombres, evaluarlo Porque aunque usted crea que es inofensivo a la larga Si usted no le pone ojo se puede convertir en un cáncer Entonces es algo muy importante de vacunarse Sobre todo los niños que ya vengan con ese refuerzo inmune A vacunarnos con los que nos pongan a vacunar Sí Muchísimas gracias Ya, muchísimas gracias a ustedes por la invitación Feliz, feliz Porque esto es lo que queremos Resaltar lo que es la cultura venezolana Y la diferencia, conocer ¿Cuál es la diferencia al país que nos ha dado? Nos ha abierto la puerta para crecer como persona y profesión Queremos dejarte la invitación hecha ya para otros programas Porque este tema da para muchísimo Sí, da para muchísimo Con la presencia de un especialista, bueno, será mucho más fácil Gracias, doctora Muchísimas gracias Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial Y ya venimos con más de tu programa Chilesuela Otras partes